Lo hacía solo con la defensa, una vez que se había hecho el calentamiento y jugado a fútbol y con pizarra en mano, el cuerpo técnico explicó a los suyos cómo querían los movimientos en la saga. El resto de jugadores ponía sus ganas en recuperar su puntería. El nuevo técnico tiene claro lo que hay que hacer para conseguir los tres primeros puntos. Lo primero es intentar jugar bien al fútbol. Y luego intentar ser un equipo que corra mucho. Me parece que de cara al domingo necesitamos un grupo de jugadores que sea muy generoso en las ganas de luchar, en las ganas de pelear cada balón todos juntos. Me parece importantísimo. Y luego necesitamos jugadores valientes para jugar. Mandía, encantado con la acogida que ha tenido en el equipo, ha intentado durante la semana acelerar el proceso para conocer mejor a sus jugadores. Que sientan que nosotros creemos en ellos. Es decir, nos hemos embarcado en esta situación porque nosotros pensamos que tenemos buenos jugadores. Pero también nos vamos a manejar en que creemos que tienen que manejarse una exigencia máxima. Por lo tanto, intentaremos estar cerca, intentaremos darles confianza, pero intentaremos apretarles mucho. Pocas pistas sobre su primer once, aunque el abandono de Pablo Sicilia por molestias en su rodilla izquierda y el escaso ritmo de David Prieto, que ya entrenó hoy con el grupo, apuntan a un Ezequieluna titular. Julio Álvarez no está para jugar los 90 minutos, pero sí parece probable que participe.